¿Qué es el síndrome del trabajador quemado? La OMS lo maneja como neurastenia laboral, así es como se maneja en las clasificaciones de la OMS y el síndrome en inglés se llama burnout, que es un anglicismo y la traducción exacta no existe, pero entonces se han dado algunos términos que reflejan eso y es tronado, quemado y es en el aspecto laboral. El estrés es parte de nuestra vida, de nuestros días, pero hay niveles. Sí, claro. ¿Cuándo saber que el nivel ya está muy alto y tengo que ir a atenderme? Bueno, cuando se empiezan a tener síntomas que son consecuencia del estrés prolongado, o sea, todos los seres humanos tenemos una capacidad que se llama resiliencia, es la capacidad de enfrentar o de confrontarnos con problemas diarios, de estresantes. Y hay unas personas que tienen más capacidad que otras. Entonces, cuando esas personas tienen una baja capacidad, entonces no pueden manejar el estrés o las situaciones angustiantes y empiezan a tener síntomas. ¿Como cuáles, doctor? Que pueden ser síntomas específicamente de la ansiedad, como puede ser insomnio, puede ser que empiezan a tener problemas gástricos o gastrointestinales en la piel, puede haber caída de cabello, o sea, una serie de síntomas que son parte de la consecuencia del estrés prolongado. Pero si nos damos cuenta que es por el estrés, o esto que me pasa de cuestiones del estómago, caída de cabello, ¿lo asociamos a otra cosa? Generalmente lo primero que pensamos es que si traigo alguna molestia gástrica, pues es una gastritis. Estoy comiendo más. Y ha sido porque comí algo que me hizo daño, etc. Pero cuando esto es algo cotidiano, entonces ahí ya no puede ser algo que me hizo daño a algo de alimento. Tienes que ser algo que está siendo una causa externa, no física, sino algo emocional. Eso cuestiones físicas, pero emocionalmente, ¿cómo cambia el comportamiento de un trabajador ya cuando hay mucho estrés? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lo ven los demás compañeros? Sí, estos cambios empiezan a hacer que el trabajador empiece a estar desmotivado, no encuentra gusto o placer en su trabajo. Hay una insatisfacción laboral muy marcada y, por ejemplo, empieza a haber reacciones muchas veces de irritabilidad o agresividad, que esa es una de las características del estrés prolongado. ¿Sucede en los trabajadores que tienen responsabilidades grandes, que son jefes de área, jefes de una empresa, o también con el resto de los trabajadores? Se presentan todos los trabajadores. Aquí el punto clave es que son situaciones que sobrepasan el estrés cotidiano. Las relaciones laborales obviamente tienen que ver con la carga laboral y además las relaciones interpersonales con los demás compañeros de trabajo, entonces con los jefes o los iguales o los subordinados. Entonces, cuando la relación laboral se torna muy tensa, empieza a haber un estrés que sobrepasa las capacidades de las personas. Y no necesariamente es porque tienes problemas en el trabajo. Tal vez hay estrés que te estás riendo de tu casa, problemas de tu casa y ahí se reflejan en tus tareas cotidianas, en tu labor diaria, en la oficina o en otro trabajo. Es un conjunto, o sea, no podemos hablar de un solo factor. Es decir, el aspecto laboral, la tensión que hay o la presión laboral que existe en el trabajo, ese es uno. Más lo que se trae de casa, las presiones económicas, las presiones morales o sociales que se está teniendo, todo va sumándose para que llegue a producir en esa persona un síndrome ya. ¿Esta problemática se concentrará más en determinados trabajos? ¿A consulta llegan más de algún trabajo que ustedes digan, este mes, este año, aquí se está reflejando la estadística? Inicialmente se hicieron estudios en el área médica. ¿Por qué? Porque en el área médica, los médicos estamos, cuando estamos en entrenamiento, tanto en el internado o en la residencia, estamos sometidos a presiones laborales muy intensas, con horas laborales que sobrepasan lo razonable, porque así son las necesidades de un hospital. Entonces, esto hace que en un principio se fueran estudiando las poblaciones médicas, paramédicas y de enfermería en los hospitales. O sea, un psicólogo empezó a hacer observaciones y dijo, aquí está pasando algo raro. Entonces, hizo ya un estudio, hizo estudios para determinar qué era lo que estaba pasando. Así es como se inició. Ahora, ya el síndrome de Bornau, ya a estas alturas, pues ya se generaliza en todos los aspectos laborales, en todas las profesiones laborales. ¿Se refleja igual los que están la mitad del día en una oficina, frente a una computadora, a los que tal vez son trabajadores de la construcción, que están expuestos al sol, en la calle? ¿Es el mismo panorama tal vez? O, por ejemplo, personas que trabajan en la cuestión eléctrica, ¿no? Es decir, por ejemplo, trabajadores de la CFE, que están trabajando con mucho riesgo, ¿sí? Y esto, obviamente, les aumenta mucho el estrés. O sea, dependiendo de la profesión y del entorno laboral, es lo que puede hacer que se aumente más la atención. Y aquí lo importante es detectarlo y acudir con especialista. ¿Cómo llegan ya con ustedes? Es primero con el médico familiar, por una gastritis, por otro tipo de padecimiento, y dice el doctor, lo que tú tienes es estrés y te voy a mandar con un especialista. Así es como se canalizan. Sí, así es como se canalizan normalmente. O sea, el médico general detecta el problema y lo envía ya con el especialista. O sea, actualmente lo que se busca es que el médico de primer contacto o el médico familiar pueda dar un manejo inicial, porque ciertamente los servicios de especialidades, en todas las especialidades y más en psiquiatría, por ejemplo, están sobrecargados. Es mucho la población que acude. Entonces, se está buscando que el médico general empiece a dar un manejo inicial para ver si en un momento dado los síntomas que está teniendo el paciente se puedan reducir y no llegar al punto de enviarlo al especialista. ¿En el Issste habrá alguna estadística de cuántos pacientes están atendiendo por estrés en el trabajo? En la población en general, y esto es en los países en vías de desarrollo, se habla de que un 8% de la población general está teniendo, por ejemplo, problemas a nivel emocional, llámese ansiedad o depresión. Y esto afecta, obviamente, la productividad de la persona, del trabajador. Y de la empresa en general. Claro. Se habla de que esto tiene un impacto entre el 4% y el 6% del PIB. ¿Igual mujeres y hombres? En ciertas áreas laborales, bueno, aquí es algo que es desafortunadamente una sociedad en la que existe mucha presión en ciertas profesiones hacia la mujer. ¿Cómo cuáles? En medicina. En medicina es un área en que se presiona mucho más a la mujer, entonces el síndrome se presenta más en la mujer que en el hombre. En algunos otros serán los hombres, no sé, de construcción, que son especialmente para los caballeros. El cómo, el cómo tratarlo. Porque es muy fácil que un tercero te diga, pues bájale a tu estrés, ¿no? Pero, ¿cómo se baja al estrés? ¿Qué es lo que técnicas utilizan ustedes? ¿Les dan fármacos a los pacientes? Se necesita evaluar primeramente cuál es el nivel que tiene de estrés o de ansiedad que tiene la persona. Si el estrés que está teniendo la persona ya no lo puede manejar en una forma consciente, entonces sí se busca darle algún medicamento que le baje la ansiedad a un nivel más tolerable. Y luego se trabaja con esa persona en psicoterapia. Y en la psicoterapia se le pueden dar varias técnicas que van desde la relajación, técnicas de relajación, hasta las técnicas de meditación. Que eso es una técnica que se ha estado utilizando en varios países y sí tiene buenos resultados. Cada caso se tendrá que consultar, pero a ver, doctor, aprovechándolo aquí, algunas recomendaciones sencillas para cuando nos levantamos temprano y nos vamos al trabajo, ¿qué podemos hacer para bajarle al estrés y que tengamos un día relajado? Bueno, lo primero es dormir bien. ¿Ocho horas? Se habla de que lo mínimo son seis y no más de ocho. O sea, mínimo seis y no más de ocho. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hay que hacer ejercicio. El ejercicio tiene un efecto no tan solo por aumentar la figura o hacer una figura más agradable, sino que el ejercicio tiene un efecto saludable. Y no se necesita ir al gimnasio a hacer pesas ni nada, es decir, simplemente caminar. Es un muy buen ejercicio. Entonces, eso. Y lo otro es que los horarios laborales no se excedan. O sea, alguien que está trabajando más de ocho horas diarias en forma continua, eso ya está sobrecargando su capacidad. Hay que hacer pausas durante la jornada laboral. Si estás todo el día sentado, pues salte un ratito a despejarte, al aire. ¿Es recomendable también hacer esto? Sí, las pausas laborales son necesarias. Es decir, sobre todo en trabajos que son muy rutinarios y que son muy estáticos. O sea, una persona que está sentada en un escritorio y que pasan horas y horas, está sentada en el escritorio, eso ya desde muchos aspectos es dañino. Pues si usted es derechohabiente del Issste, la recomendación es que se atienda primero con el médico familiar. Así es. Y ya después lo van a canalizar a esta área de psiquiatría. ¿O pueden ir directamente con ustedes? No, normalmente no. Primero se canalizan en las clínicas de medicina familiar y de ahí los envían a psiquiatría o a psicología, dependiendo del caso. Doctor Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, de bajarle al estrés. Tranquilos, nos vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!